El Pleno Extraordinario Empezamos con el Pleno Extraordinario. Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 25 de marzo de 2024. ¿Votos a favor? Punto 2. Concesión de la medalla de plata de Marina de Cudello a don Obdulio Manuel González Martínez. Dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Asuntos Generales, en sesión celebrada el 24 de abril de 2024, por unanimidad de sus cinco miembros, dictaminó favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, conceder la medalla de plata de Marina de Cudello, conforme prevé el artículo 10, en relación con el artículo 9 del reglamento para la concesión de títulos, honores y distinciones oficiales del excedentísimo Ayuntamiento de Marina de Cudello a don Obdulio González Martínez por su labor desinteresada, solidaria y humanitaria de ayuda al pueblo turco tras el terremoto que asoló Turquía en febrero de 2023. Segundo, publiquese la concesión de esta distinción en el boletín oficial de Cantable. Bueno, pues poco que añadir. Los tres grupos, el grupo PSOE, el grupo PP, el grupo PRC, que componemos el ayuntamiento, nos reunimos y decidimos que era un justo reconocimiento a nuestro vecino, Obdulio, por esta labor de solidaridad que hizo el año pasado, además, junto de la mano de su profesión de enfermero. Y, bueno, un terrible terremoto que todos recordamos que asoló buena parte de Turquía y él, ni corto ni perezoso, utilizando su tiempo libre, estuvo allí ayudando a las personas, que al final es lo más importante que se puede hacer. Y queremos mostrar, como institución, como ayuntamiento, ese reconocimiento a uno de nuestros vecinos. Está regulado, es una cosa que está regulada en el reglamento que tiene el ayuntamiento de Marina de Cudello para este tipo de distinciones. Y paso por la Comisión de Asuntos Generales, tal y como prevé esta norma que comento, y luego hay que hacer un reconocimiento público que yo creo que será, si os parece bien, el 18 de mayo, que es sábado, porque al final creo que es el día en el que podemos estar la mayor parte de nosotros, y él mismo, porque hablé con él y él trabaja, lógicamente, y también le viene mejor que sea un sábado. El sábado, 18 de mayo, por la mañana, un poco, por hacerlo cercano a San Isidro, y creo yo que si en años posteriores hay más vecinos o el ayuntamiento entiende que puede haber otro tipo de reconocimientos, creo que es una buena fecha la fiesta de Marina de Cudello, en la que se pueda hacer entrega de ese reconocimiento que se hace o que hay que hacerle en la propia sede del ayuntamiento, con la presencia, si es posible, de todos los concejales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si queréis añadir alguna cosa, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Punto número 3. Adjudicación del contrato de obra, acondicionamiento de viales, en Marina de Cudello, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda y Contratación, en sesión celebrada el 24 de abril de 2024, con cuatro votos a favor, tres del Partido Socialista y uno del Partido Popular y una excepción del Partido Regionalista, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, clasificar las ofertas presentadas por datos de creciente de puntuación, con el detalle que consta en el acuerdo. Segundo, adjudicar el contrato de obra, acondicionamiento de varios viales, en el término municipal de Marina de Cudello, a favor de la propuesta de constitución en UTE, integrada por Solpavir Feres CL y Tamisa Sociedad Anónima. Por importe de 760.017,19 euros, más 159.603,61 de IVA, lo que hace un total de 919.620,80. Ampliación del plazo de garantía en 15 meses, un total de 27 y un plazo de ejecución de 6 meses a partir de la fecha de comprobación del replanteo de la obra. Tercero, disponer un gasto por importe de 760.017,19 euros, más 159.603,61, lo que hace un total de 919.620,80, con cargo a la aplicación presupuestaria 0-1532-609, otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes. Cuarto, notifíquese este acuerdo a Solpavir Feres CL y Tamisa SA y al resto de licitadores no adjudicatarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 151.1 de la Ley de Contrato del Sector Público, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público en el plazo de 15 días. Deberá formalizarse, quinto, la Unión Temporal de Empresas en Escritura Pública, con aportación de código de identificación fiscal de la misma, con carácter previo a la formalización del contrato, designando un apoderado de la UTE con poderes bastantes para ejercitar derechos y cumplir obligaciones que desde el contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgarse para cobros y pagos en cuantía significativa, con designación de domicilio, teléfono y una dirección de cargo electrónico. La participación porcentual acordada en las empresas en la cita de a UTE, tanto para el ejercicio de derechos como en el cumplimiento de obligaciones, será el 50%. Sexto, advertir que la formalización del contrato en documento administrativo correspondiente al contrato de obra a condicionamiento de viales deberá efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 153.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Séptimo, incluye este contrato en la relación anual certificada de la contratación formalizada en el ejercicio precedente a remitir al Tribunal de Cuentas con anterioridad al vencimiento del plazo para la remisión de cuentas del ejercicio, en todo caso, antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente a la formalización de los contratos incluidos en la relación. Todo ello de conformidad con la resolución de 3 de julio de 2018 de la presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que será publicidad al acuerdo del Pleno del 28 de junio de 2018. octavo, comunicar los datos básicos del contrato al registro de contratos del sector público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Es una licitación que ya se ha llevado a pleno porque por la cuantía tiene que aprobarse en pleno. Se aprobó en su día el proyecto, se aprobó el inicio del procedimiento y una vez que ha pasado por la mesa de contratación que ha visto las ofertas presentadas, la más económica era la que comenta de una lautes o el pavifer tamisa y aquí lo que se hace es aprobar definitivamente esa adjudicación del contrato. Luego tendrá que ir la firma del contrato, el acta de replanteo y demás, pero que se supone que en breve, en pocas semanas, vamos a decir, a lo largo del mes de mayo, la obra estará en disposición de iniciarse, que tiene una duración por contrato de seis meses, aunque probablemente se pueda ejecutar en menos tiempo, según nos ha dicho el adjudicatario. Bueno, procedemos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Y el punto cuatro, aprobación inicial de modificación de crédito número tres del presupuesto de 2024 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Agenda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 24 de abril de 2024, dictamina favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular y regionalista, siendo el máximo legal cinco concejales, proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente 2024 barra 498 de modificación de crédito número tres de este año 2024 con la modalidad de suplemento de crédito financiado con el remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del presupuesto de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle. Altas en aplicaciones de gastos, Administración General de Educación, otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general, 50.000 euros, instalaciones deportivas, otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general, 38.000 euros y altas en concepto de ingreso remanente de tesorería para gasto general, 88.000 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por el plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlo. Esto tiene que ver con la necesidad de acometer una serie de obras que son fundamentalmente de interés para el colegio y que, lógicamente, el momento para hacerlo es en los meses de verano. Va a ir acompasado, junto con una obra, un compromiso ya real y cierto de la Consejería de Educación y ese compromiso se hará público por instrucciones propias del consejero una vez que pase el periodo electoral en el que nos encontramos, en el que, como sabéis, no se pueden hacer anuncios de obras a realizar. Pero, bueno, son buenas noticias para el colegio y desde el Ayuntamiento queremos acometer esas obras complementarias y la Consejería también va a hacer una obra largamente demandada por la dirección del centro, por las familias y por el propio Ayuntamiento. Así que, una cosa para felicitarnos. Junto a ello también va una obra en el pabellón de Orejo. También se hace en esta época para tenerla a disposición para que los clubes, tanto el club de patinaje, que lo usa ahora, como los clubes fundamentalmente de fútbol para los niños más pequeños, también lo puedan utilizar en septiembre. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor? Bueno, pues, entonces, se levanta... Nada, si es extraordinario, se levanta la sesión.